Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el O.S.I. y hoy les traigo con ustedes Le llevan helicóptero y le tiran flores y rosas a Yvonne Montero En la casa de los famosos de una temporada semana 13 Sábado de no hacer nada, vamos a comenzar Pues bueno chicos, prácticamente a Yvonne Montero el día de hoy Pues le llevaron otra vez lo que sería un helicóptero especial para ella Pues bueno, como estamos viendo en las imágenes Más que nada le están tirando rosas los fans de Yvonne Montero Ya que anteriormente habían ido a hacer como un poco de ruido para Yvonne Para desearles lo mejor y gritarle Yvonne 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 Y más que nada estas son algunas de las cosas que mostraron Pues las personas que les llevaron el helicóptero Y vemos como le llevaron prácticamente lo que serían estas rosas a Yvonne Montero chicos Pues antes de que la llevaron el helicóptero Las mismas personas, si mal no me parece Habían hecho como esta situación de crear ruido para Yvonne Montero O llevarle un mensaje con megáfonos para que escucharan que los fans lo están apoyando Y etcétera chicos No sé que les parece a ustedes, los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos, chao chao Recuerden colocar abajo su top 4 de como quedará la gran final de la casa de los famosos Y díganme también en los comentarios ¿Les gustó la sorpresa Yvonne Montero? Más que nada, ¿ustedes creen que gané? Los estaré leyendo Nos vemos, chao chao